Medicina biológica. El doctor Daniel Tobaldo. Daniel, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan. Buenas noches a la audiencia. El agradecido soy yo por tu invitación. Medicina biológica. Hablábamos antes de salir en cámara, decíamos, la medicina tradicional que vos estuviste transitando no viene de la biología, no es medicina biológica también. El concepto biológico se refiere a manera de diagnosticar basado en conceptos distintos de cómo enfermamos. Si nos paramos dentro de la medicina alopática, la que estudiamos todos, nosotros estudiamos determinada patología, patología A, es tal cosa, se produce por tal cosa o es idiopática, la mayoría son idiopáticas. Se medica así. Y se medica así, se le pone el énfasis en se trata de esta manera. En la medicina biológica se le pone el énfasis de qué es lo que está pasando a partir de un concepto distinto de cómo enfermamos. Los médicos que hacemos medicina biológica tenemos bien en claro que el organismo se enferma desde varios puntos de vista, pero de una sola manera. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una afectación física, esa afectación física tiene que pasar varias cosas para que se ponga en manifiesto, salvo, qué sé yo, un accidente, una infección aguda. Pero estamos hablando generalmente de enfermedades crónicas, de enfermedades degenerativas, de enfermedades oncológicas. Son enfermedades que tienen una razón. Hay determinados acontecimientos que tienen que suceder. Y si vamos a hablar desde lo físico únicamente, porque esto hay que engancharlo con lo cuántico. Hoy ya la medicina biológica no es más biológica física. Ya hablamos de medicina cuántica, ya hablamos de energía, hablamos de vibración, hablamos de impronta de emociones, hablamos de ADN, hablamos de muchas cosas. Pero si vamos a lo físico exactamente, hay un acontecimiento primario que es la acidificación del cuerpo. Fíjate qué notable. Este concepto de acidificación y de lo que es la matrix o el espacio extracelular fue descripto por el doctor Pichinger. Yo estaba naciendo en el 58, 57. Ya hace un tiempo largo. Hace un tiempito largo. Estamos hablando de 60 años. El doctor sacará cuenta que Pichinger creo que muere en 82, 86, por ahí muere. Y él decía que ese espacio extracelular era un líquido donde nadaban las células. Y eso quedó como una cosa que la ciencia no lo terminó de entender. Y ahora se publicaron en diciembre del año pasado, trabajo hecho en la Facultad de Ciencias Médicas de Nueva York. Donde ponen bien en claro que Pichinger tenía razón y que el espacio extracelular no era un gel, como se decía. Y sí que era un líquido. Y eso avala el concepto de... Si las células están nadando en aguas del Caribe, no es lo mismo que estén nadando en aguas del Riachuelo. En aguas turbias. Entonces, para vivir en esas aguas turbias, tiene que adaptarse la célula. Y ese proceso de adaptación produce primeros cambios morfológicos y después cambios funcionales. A partir de ahí, la célula se tiene que adaptar a un medio con menor cantidad de oxígeno. O sea, diferentes potenciales eléctricos. Y hace que esa célula se oxide. Hasta ahí está todo bien, porque tenemos todo lo que es toxinas afuera de la célula. A partir de ahí, entra en juego la membrana celular, las toxinas entran a la célula y se producen los procesos degenerativos, oncológicos, inmunológicos y todas las enfermedades crónicas. Entonces, un concepto totalmente distinto. Porque, vos fíjate, una de las primeras reacciones que hubo ante la certificación de este trabajo que yo te estoy diciendo, que se hizo en la Universidad de Nueva York, un médico publicó y dijo, entonces podemos empezar a pensar de que todas las enfermedades no empiezan en las células, sino que empiezan en el espacio extracelular. Gran diferencia con la medicina alopática. Claro. Porque en la medicina alopática las enfermedades empiezan a la célula. Se enfermaba la célula. Y los tejidos. Acá estamos hablando de otra cosa. A partir de tener un concepto distinto, como enfermamos, obviamente que la terapéutica va a estar orientada distinta. De otra manera. De otra manera. Y la diferencia básica es que no se va el síntoma. Sino, a ver qué pasa en ese terreno. De hecho, tiene tres pilares la medicina biológica. Que es la medicina, primera etapa, terreno. Segunda etapa, revitalización de los tejidos o células que fueron afectados. Por ese terreno. Y tercera etapa, regeneración de células. Por eso nosotros trabajamos con técnicas como son las órganos terapias. O sea, dar aminoácidos, células, toda una serie de cosas que la medicina convencional está un poco alejada de ese medio que no entiende demasiado. Y un poco de recelo. Pero, a ver, yo quiero salir en defensa de los colegas. Porque esto no tiene nada que ver. O sea, es formación. O sea, nosotros nos formamos dentro de la misma escuela de medicina. Rosario, Rosario, donde sea. Y es lo que nos enseñaron. Claro. Uno toma otro camino y qué sé yo. No sé, cuando estamos hablando de un cirujano ya no se agarra un bisturí. Incluso son tratamientos que pueden ir paralelamente con un tratamiento médico tradicional. Pero es que, de hecho, si vos mejorás el terreno, el efecto farmacológico va a ser mucho mejor. Siempre hablamos y siempre destacamos eso. Que todo lo que son terapias holísticas o terapias más orientadas. Son complementarias. Son complementarias a un tratamiento médico y facilitan enormemente el tratamiento médico. Exacto. Y lo peor que podés hacer es poner al paciente entre la espada y la pared. No, tal cual. O esto o lo otro. No. Es así. Siempre, todos suman. Todos suman. Sí, sí, sí. De eso coincidimos todos. Muy bien. Y mucho tiene que ver, entonces, el aparato digestivo en esto de... Hay un temita, viste, que muchos dicen del aparato digestivo como segundo cerebro. Claro. Y realmente, ¿por qué? Está muy claro lo que vos estás preguntando. ¿Por qué la importancia del aparato digestivo? Y la importancia del aparato digestivo está que por ahí se va el 80% de las cargas tóxicas que nosotros tenemos en el organismo. O sea, que si no funciona bien el aparato digestivo, vamos a acumular toxinas, nos vamos a oxidar, acidificar, oxidar y enfermar. De hecho, mirá, yo te digo, cuando yo hace casi 30 años empezaba a formar, quienes me enseñaban decían, ya en esa época, que una depresión empieza en el intestino. Y hoy está totalmente demostrado. La depresión. Por ejemplo, te digo la depresión, porque es una de las cosas que más se hablaba en esa época, porque suponían que había una vía que hoy está demostrada a través de un concepto bastante nuevo, que es el concepto de disbiosis. El concepto de disbiosis es la pérdida de la regulación de la flora intestinal. Entonces, ¿cómo se modifica la flora intestinal? Se modifica obviamente a partir de lo que comemos. Y se transforma en un proceso inflamatorio crónico en el intestino. Y todas esas dos cosas juntas se las conoce como disbiosis. Entonces, ¿qué pasa? Ese proceso inflamatorio crónico que se instala en el intestino produce dificultad básicamente de absorción de los nutrientes. Y se entra en una cadena de una alteración de un aminoácido, que es precisamente el triptofano, que después de dar varios caminos metabólicos, que no viene a caso hablar de los mismos, termina la vida de la serotonina, que es la que desencadena la alteración de la depresión, por ejemplo. Pero termina siendo un trastorno serotoninérgico, que es un gran tema. Yo sé que vos charlas con un psiquiatra acá. Y es un tema para que lo hablen un montón, porque es precioso. Porque para que la gente se introduzca en el tema si lo charlan. Es como una gran avenida, como si vos por la 9 de julio... La 9 de julio se llama distonía neurovegetativa. Llegás al fondo, allá en contra de la facu, y se hace una rotonda. Y ahí salen caminos. Depresión, fobia, crisis de pánico. Pero esos trastornos químicos tienen que ver con tu historia. Porque somos nuestra historia. Somos nuestra historia. Y aparte de ser nuestra historia, somos nuestra impronta de ADN, que es lo que traemos. Entonces, eso es lo que manifiesta ese tipo de enfermedades. Por eso hoy, nosotros cuando damos clases, o vamos a congresos y explicamos esto, siempre damos el ejemplo, y por eso lo traje, el tema de la depresión. ¿Por qué? Porque el paciente es la enfermedad que más frecuentemente uno trata, el psiquiatra trata, el paciente mejora, le saca tratamiento hasta 4, 5, 10 años sin medicación, y ante una determinada situación, aparece otra vez. ¿Por qué? Porque si lo llevamos a lo que dijimos anteriormente de medicina biológica, no se trató el terreno. Y el terreno sigue siendo el mismo. Entonces, dos conceptos a tener en cuenta en medicina biológica que son. Primero y principal, nunca podés tratar una patología con el mismo terreno en el cual se adquirió la patología. Claro. O sea, elemental. Porque va a volver. Y segundo, nunca va a tener resultados. Exacto. Entonces, eso es lo que vos tenés que plantear siempre. Y es lo que hay que plantearle al paciente para que el paciente... Hay un interjuego dentro de la medicina biológica y está en todas las medicinas complementarias. Porque independientemente del tratamiento, todos coincidimos en lo mismo. Hagamos biológicas, hagamos medicina antroposófica, orto-molecular, antihomotóxica, homeopatía, lo que sea. Todos coincidimos en este concepto. Por eso es importante cuando uno empieza a hablar de este tema, incorporar el concepto. Porque todos coincidimos en el concepto. Después, cada uno orienta su manera de tratar de acuerdo a lo que... Hay distintas variantes. Claro, de acuerdo a lo que le parece mejor. Pero la raíz suele ser la misma. El concepto inicial es el mismo de todos. Es el mismo. Sí, sí, sí. Es así. Entonces, volviendo un poco al tema del intestino, que les decía. Si yo tengo el aparato digestivo que es el encargado de eliminar el 80, 82%. ¿Por qué es el segundo cerebro? Por eso mismo. Por eso, en medicina biológica se dice que es el segundo cerebro. O sea, primero se ve un concepto ideológico ese. La ideología parte del intestino. O sea, vos cuando mirás un iris, todo lo que está alrededor del iris, que es lo que vos ves de color del ojo, el primer anillo es el aparato digestivo. Entonces, de ahí se ramifican y se ven las cargas tóxicas de acuerdo a los colores. Se ve perfecto. O sea, eso lo podés buscar en internet, porque lo vas a ver. Sí. Y entonces, por eso se dice que es el segundo cerebro. Porque si yo lo tengo sucio, que hay acumulación de toxinas, esas toxinas van a salir del aparato digestivo hacia el dentro del mismo cuerpo. Claro. Entonces, ahí ya cambia el concepto y hablamos de toxificación, porque tenemos acúmulo de toxinas en el cuerpo. Entonces, por eso el aparato digestivo es muy, muy importante. Y hoy nosotros tratamos, te veo ejemplos comunes, pero, a ver, una prostatitis, en un hombre de 50, 55 años, la tratamos desde el aparato digestivo. Claro. Las infecciones urinarias a repetición que se da mucho en la edad de menopausia, todavía las tratamos desde el aparato digestivo. Entonces, hay un montón de... La mayoría de las enfermedades las tratamos a partir del aparato digestivo y de ahí arrancamos. Sí, de ahí. Porque también hay que tener en cuenta que el mayor centro de actividad inmunológica del organismo está en el aparato digestivo. Claro. Está concentrado en lo que se llaman las placas de peya, que son estaciones inmunológicas que tiene un intestino. O sea, se me enferma el intestino, el aparato digestivo en general, y se me afecta el sistema inmunológico. O sea, hay un montón de cosas. Y después el otro concepto importante y diferente, si queremos, es la metodología diagnóstica. Nosotros trabajamos mucho con escáneres. Los escáneres son software que miden, tienen el mismo principio de la resonancia magnética, nada más que en vez de transformar el resultado en una imagen, lo transforma en números y lo lleva a una tabla. Pero lo mismo, yo voy a saber cualquier cosa. De hecho, yo por ejemplo tengo un escáner que mide casi 237 cosas en el cuerpo. Entonces yo sé si te faltan vitaminas, si te faltan minerales, si tenés metales pesados en tu cuerpo, cuáles son, cómo está tu aparato digestivo, cómo está tu hígado, cómo está tu páncreas. Todos los órdenes tengo una mirada, un panorama general como para decirte, mirá, yo te vi, Juan, que vos acá tenés un problema en el riñón. Hacete unos análisis, andá a tu clínico, hacete un control, porque acá me está dando que hay un coeficiente de que algo no está andando bien. Entonces eso facilita la cosa. Y uno puede trabajar con mayor libertad y con un espectro más general de la cosa. Entonces no se hace tanto puntual como es la medicina anopática, donde evidentemente la profesionalidad y la especialización y la subespecialización es extremadamente importante porque no hay que dejar de eso de lado. Para eso se estudia, para eso se hace una especialidad. Pero acá es una cosa más clínica, es más general. Es más general, que nos lleva a que podamos interactuar. ¿Es un chequeo general? Claro, nos lleva a que podamos interactuar. Entonces, interactuar con otros especialistas sin ningún tipo de problema y ayudar al paciente en muchas cosas, pero sobre todo en las cosas, aprender cómo funciona su cuerpo y empezar a detectar cuáles son las señales de alarma, que eso es muy importante. Y cómo limpiamos ese intestino que por ahí está intoxicado o... Hay manera de hacer... O sea, hay dos maneras. Hoy, hace unos años... ¿La alimentación es fundamental? Por eso, hay dos cosas para hacer. Una básica, que es la alimentación. Cambiar la alimentación. No me quiero ir del tema, pero... O sea, no me quiero ir de lo que me preguntaste. Pero cuando hablamos de alimentación, nosotros no nos paramos en el concepto de nutrición, donde hablamos de hidratos de carbono, de proteínas, de grasas saturadas, insaturadas, azúcares débiles, azúcares rápidos, azúcares lentos. No, nosotros hablamos de ácidos y de alcalinos. Nosotros hablamos de alimentos ácidos, alimentos neutros y alimentos alcalinos. Porque partimos del concepto de acidificación. Por lo tanto, o sea, si vos le das a una persona, tenés que limpiarlo, y le das una alimentación neutro, y hago un tratamiento para limpiarlo, y no le cambio la alimentación, deja de lo mismo que nada. O sea, vos estás sacando ácido y te vas a seguir metiendo con la alimentación. Entonces, el concepto... Porque yo lo aclaro esto porque muchas veces por ahí uno ve en algunos portales o en algunos comentarios, donde dicen, no, eso es mentira, la alimentación... No podés alcalinizar un cuerpo desde la alimentación. Se alcaliniza desde el momento que vos cambiás la alimentación y que el organismo tiene la capacidad de autocuración. O sea, quien dice que no le vas a cambiar el pH del cuerpo en general cambiando la alimentación, está desconociendo la capacidad innata que tiene nuestro cuerpo de curarse. Entonces... La medicina china hace 7.000 años que dice, escuchá a tu organismo todas las mañanas y vas a ver lo que tenés que escuchar. Si tu organismo te levanta a la mañana y tu organismo te dice, milanesa con papas fritas, milanesa con papas fritas. Está bien. No hay mucha vuelta. O sea, por más que no estemos de acuerdo, pero te lo está pidiendo. O sea, te doy un ejemplo burdo, pero... Yo le hago mucho caso. Para que se entienda. Si yo también, no sé, que últimamente me está pidiendo asado. Bueno, pero ese es el concepto. Entonces, vos me preguntabas de maneras de limpiar. O sea, esto se maneja de dos maneras. Siempre tomando como base el cambio alimentario. Después tenés formas rápidas, como por ejemplo la técnica de lavado colónico. Es una manera rápida de sacar cargas tóxicas del intestino, que es, para quien no lo conoce, es un tratamiento que se hace en tres días. Es una suerte de enemas, que son 40, 45 minutos, una hora al máximo. Y que en tres días te limpian todo y queda bárbaro. Después hay que reponer la flora intestinal y arrancar. Y después está el tratamiento convencional con los protocolos ortomoleculares, que son depuradores del aparato digestivo, que es un poco más completo en el sentido de que, que indefectiblemente lo tenemos que hacer después de hacer un lavado colónico, indefectiblemente caemos en un protocolo ortomolecular, porque se refiere a la limpieza de aparato digestivo y glándulas anexas, o sea, páncreas, hígado. Entonces, se completa la limpieza, digamos, como completar la limpieza. O usando organoterapia, que sería otra manera. Si no es como que limpiamos la sala de estar y nos quedó el baño y la habitación. No, no, donde mira la suegra no, se limpia todo. Se limpia todo. Se limpia todo. Perfecto. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Y de otra manera, hay gente que no quiere hacerse el lavado colónico y trabajamos directamente con la alimentación. Es más largo, 4 a 6 meses, con depurativos del aparato digestivo, tratando la disbiosis, reponiendo la flora intestinal. Es más lento, se le explica al paciente que obviamente... Sí, va a tardar más. Y en todos los casos, siempre se le explica que se va a producir en algún momento lo que se llama crisis de curación o de sanación, que es un volver a recorrer todo lo que te pasó. O sea, si damos un ejemplo común, elegimos ponerle la depresión. Sí. Vas a tener una etapa de depresión. Vas a tener una etapa de 2, 3, 4 días donde te va a llorar todo. Claro. Y bueno, esto pasa. No vas a tener ganas de salir de la cama y... Exactamente, te va a tirar, te va a pasar. Pero es parte del tratamiento. Forma parte de la respuesta. O sea, nosotros se lo explicamos bien al paciente para decirle, bueno, cuando vos te pase eso, llamame porque eso significa que está buenísimo. Que viene bien. En vez de decir, mirá lo que me está haciendo este. Y si no, eso lo explicas, por ahí hasta te pueden abandonar en el tratamiento. Exactamente. Si empiezo un tratamiento y me siento igual o peor que antes. Elemental. Te tenés que sentar y explicarle qué es lo que va a pasar, de acuerdo a todo lo que te contó y todo lo que vos viste. Sí, mirá, acá hay 3 o 4 cosas que son fundamentales en tu vida. Esto va a pasar. Esto sí o sí va a pasar. Es así. Y hablabas en un principio de la energía. Sí. Yo tengo el concepto de que somos energía. ¿Cómo se trabaja la energía en esta rama? Se trabaja desde varios puntos de vista. O sea, los médicos estamos preparados, pero nos manejamos con terapeutas, obviamente. O sea, no podemos hacer absolutamente todo. Exactamente. O sea, nosotros estamos preparados para diagnosticar. O sea, a ver, por ejemplo, vos tenés un problema de columna y yo te hago un diagnóstico quiropráctico en el consultorio y te digo, bueno, andaré Juancito que te haga quiropraxia porque yo no voy a poner la diagnóstica, pero yo te mando con el diagnóstico. Es algo que también es otra de las diferencias. Nosotros nos manejamos en la gente que nos apoya terapéuticamente con eventual informe de posibilidad diagnóstica. No es como, sí, andá al nutricionista que te dé una dieta. No, no, andá al nutricionista, pero que te dé una dieta en esto. Yo te voy a dar anotado qué es lo que necesitamos, por darte un ejemplo. Claro. Y en la parte energética la cosa funciona más o menos así. O sea, hay un hecho primario que puede ser propio como no propio, porque dentro de las cosas que tenemos que considerar son lo que se llaman improntas de ADN. Las improntas de ADN son vibraciones registradas en las células de nuestros papás. Pero no te olvides que nosotros nos formamos a partir de dos células vivas que tienen absolutamente toda la información que tiene un ser humano completito como estamos nosotros. Exacto. O sea, son cosas que nos tendríamos que meter en un tema, pero no nos vamos a meter para el objetivo de otro programa. Se va más largo. Se va más largo, pero... Entonces, si vos partís de ahí, de que la célula de tu papá y la célula de tu mamá tienen una determinada información, eso va a quedar, se denomina técnicamente impronta de ADN. Es lo que en su momento se conoció cuando se hizo el proyecto del genoma humano como el ADN basura, porque no le encontraban imagen y lo único que encontraban era la secuencia de aminoácidos. Claro. Entonces, vos tenías la secuencia de aminoácidos, la secuencia cromosomal y había exactamente un 94%, 94 y pico, porque somos energía, todo eso. Todo es energía. El resto es materia y no sabían qué era. Bueno, a partir de diferentes estudios y de cosas que se fueron haciendo, mucho trabajo, mucho la psiquiatría en esto, o sea, pero mucho de verdad, incluso evaluando trabajos de canalización, inclusive. Se detectó que, bueno, que tenemos una impronta de ADN. Y ahí hay muchísima información. Hasta que aparece en su momento Hammer. Claro. Que dice, a eso lo vamos a llamar conflicto. Y encima, va a ser un conflicto que no pudimos superar y lo vivimos en soledad, dijo Hammer. Y ahí quedó plasmado el tema. Y realmente es así, porque uno ve los resultados de la gente cuando encuentra el conflicto, cuando trabaja con terapeutas serios y le encuentran el conflicto y lo ayudan. La progresión física es mucho más rápida. Pero lo interesante es explicar cómo esto interactúa con lo físico. Ante esa situación vivida, porque generalmente nosotros tenemos memoria de nuestra vida, hoy está estudiado en todo lo que es neurociencia, que muy difícilmente recordemos cosas que de los dos o tres primeros años. Eso ya se demostró, pero ya se sabía. ¿Y por qué ya se sabía? Porque hasta esa edad nosotros manejamos siete dimensiones. Que después, el hecho de... Hay una charla muy interesante de Diepa Chopras, donde habla de esto, donde habla de los primeros siete años y la inocencia, y de los primeros tres años de la inocencia y la aparición del ego. Sí. Que el ego mata la inocencia, pero aparte, nos queda a nosotros registrado en nuestro subconsciente toda esa información. Por eso hay gente que por ahí aparece con determinadas capacidades, entre comillas, en realidad no tiene ninguna capacidad, la tenemos todos. Sí. Nada más que las podés recordar y tener la flor de pie, ponerla arriba de la mesa e interactuar con eso. Entonces, esas cosas que nos pasaron, esos hechos que recordamos, o sea, que se yo, nos caímos de la bicicleta y de ahí nunca más nos unimos de la bicicleta. Vamos psiquiatra a psicólogos y dicen, bueno, pero tenés que aprender a superarlo, te podés, vos fijate que te podés... Y no se trata de superarlo. Y no vamos al conflicto. Exacto. No vamos al conflicto y no se trata de superarlo. El tema pasa que eso produce una vibración en el cuerpo. Como cualquier cosa. O sea, vos vas con tu auto y frenás de golpe, y te produce una emoción, una vibración distinta. Esa vibración distinta queda registrada en la célula, lo que se llama memoria celular. Claro. Y ante un acontecimiento de vibración similar, la célula se manifiesta de la misma manera... De la misma manera que aquella vez que la grabó. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos ahí le vas a poner tu impronta emocional y a eso lo vas a clasificar. ¿Cómo? Miedo, odio, rencor, lo que sea. Le vas a poner tu impronta mental a lo que científicamente se conoce como emoción. Eso desencadena el trastorno químico. Ahí empieza la respuesta química del cuerpo hasta que recorre todo el camino y aparece sintomáticamente. Por eso nosotros en Medicina Biología hablamos de dos etapas de cualquier enfermedad. La etapa humoral y la etapa celular. La etapa humoral es esto. Y la etapa celular es cuando los médicos descubrimos el tumor, el cambio en el laboratorio, aparece el síntoma. Eso es la etapa humoral. Y es tan importante desde el punto de vista físico que eso tiene que ver con lo que se llama diferenciación linfocitaria. Nuestros glóbulos blancos, hay una parte que se dedica a la actividad humoral y otra a la actividad celular. Y eso es muy importante desde el punto de vista físico porque eso se desarrolla en el cuerpo a partir de una sustancia que se llama factor de transferencia. Y el factor de transferencia el ser humano lo adquiere de una única manera con la lactancia materna. Entonces cuando vos te sentás ante un paciente y vos te empezás a charlar y empezás a ver las cosas en algún momento va a surgir la pregunta. ¿Tomaste la teca? Ah, bueno, ¿sabes que no? ¿Vive tu mamá? Sí, llámala por tu mamá. Pregúntale. ¿Por qué es elemental? Porque está estadificado, está estudiado, gente que se dedicó a estudiar esto. Entonces, si vos tenés, es el 40% de la edad vivida. O sea, si yo se te encuentre a vos una enfermedad a los 50 años, o sea, el 40% de los 50 años serían 20 años, o sea, que vos a los 30 tuviste un conflicto, tuviste una situación que desencadenó todo esto. Y a partir de ahí empieza todo el camino moral hasta que aparece el síntoma o aparece la enfermedad. Eso está biológicamente demostrado. Hay trabajos hechos sobre eso. Hay investigaciones. Exacto. Hay investigaciones muy serias hechas al respecto. Entonces, si... Por eso que también cambia el concepto biológico a la medicina científica en cuanto a lo que es prevención. Ajá. O sea, nosotros estamos de acuerdo que se hagan todos los estudios, que se hagan todo, obviamente, para detectar una enfermedad antes. Claro. Pero yo te tengo que decir lo que yo pienso, y esto es personal. Sí. O sea, yo creo que eso, una cosa es detectar una enfermedad antes y otra cosa es prevenir. Prevenir es tratar de evitar de que no aparezca. Exactamente. Y con este tratamiento evitamos limpiando estos canales. Exacto. Entonces, ¿es buena para tratar enfermedades? Sí, es excelente. Es excelente. Pero más excelente es para el que está sano para que prevenga un montón de cosas. Eso es maravilloso. Porque es cambiar la vida. Cambiar la forma de comer, cambiar la forma de respirar, cambiar la forma de pensar. En definitiva, hoy, o sea, estamos, desde el punto de vista vibracional, estamos en el medio de un bombardeo de vibraciones. De vibraciones bajas. De bajas vibraciones. No quiero... Sí, sobre todo bajas. Sí. O sea, los viejos metafísicos hablaban de bajos astrales. Bajos astrales. Exacto. Y es verdad. Es así. Es tal cual. Para la medicina biológica, si prestamos atención a como yo expliqué desde el punto de vista del trastorno químico, las alteraciones psíquicas siguen siendo físicas. Exactamente. Siguen siendo físicas. Exactamente. Entonces, el tema es así. O sea, desde ese punto de vista... O sea, enfermedad, si planteamos la toxicidad o la toxificación a partir del intestino, colon irritable, enfermedad de Crohn, lo que se llama síndrome ácido sensitivo, que eso que puede ser... La acidez. Exacto. Exacto. Eso puede ser por una gastritis, por una aguda de anitis, una anemia de hiatus, una búlcera... Gastritis nerviosa, digo. Me dicen, tengo gastritis nerviosa. Bueno, ese es un tema. Ese es un tema donde trabajamos muchísimo. Con el tema del concepto de estrés. El concepto de estrés para la medicina biológica es un trastorno químico. Es una... Perdón. Sacale trastorno. Es una reacción química del cuerpo para defendernos. Claro. De eso no le cabe a nadie ninguna duda. Una alerta. Te hace un alerta. Exacto. Primero es una alerta, después se produce toda la alteración química y la cadena de síntomas o situaciones que van pasando básicamente en cuatro escalones. Un primer escalón de desmineralización. Por eso el paciente que está atrasado está siempre cansado porque se pierden minerales en forma aguda. Esa pérdida de minerales deja que no se produzcan muchas funciones metabólicas porque los minerales que están en tres maneras en el cuerpo, pero los más chiquititos, lo que se llaman oligoelementos, son catalizadores de funciones metabólicas. O sea, tienen que estar presentes para que esa función se cumpla. Por lo tanto, vos empezás a perder funciones metabólicas. Entonces empiezan a aparecer fallas, empiezan a aparecer alteraciones orgánicas. Y cae en el segundo escalón que es lo que hablábamos hoy de la 9 de julio, lo que se llama la distonía neurovegetativa. Es lo primero que se afecta. A partir de ahí, los trastornos endócrinos, hormonales, y como cuarto punto, las alteraciones inmunológicas con la aparición de enfermedades severas. Entonces, eso también es muy importante tratarlo y de eso vemos un montón. No, el colon irritable, por ejemplo, es una manifestación de eso. O sea, nosotros partimos del concepto que el estrés en realidad no produce absolutamente nada, sino que exacerba lo preexistente. Entonces, tengo una gastritis nerviosa. No, tengo gastritis, y cuando me pongo nervioso me pongo peor. Me pongo peor. Exacto. Exacto. No tengo una gastritis causada por los nervios. Ya la tengo. O sea, enfocarle a los potres y después tratar de tener el melón de la gastritis. ¿La gastritis no te la causan los nervios? No, la exacerba. La exacerba. Claro, la exacerba. A ver, es un concepto fácil. Sí. no hace falta estar dentro de la medicina. Cuando vos le asignás a una cosa, ponele, en este caso, el estrés produce gastritis. La gastritis, perdón, la gastritis producida por el estrés. La gastritis producida por el estrés. Exacto. Entonces, quiere decir que el estrés produce gastritis. Claro. ¿Y por qué todos los que tienen estrés no tienen gastritis? No, exactamente. Uno tiene una cosa, otro tiene otra. Tiene que ver con su historia, pero fundamentalmente porque exacerba lo preexistente. Bien. Entonces, todo lo que tenga que ver con el aparato digestivo detenido prácticamente en esas tres patologías. El síndrome de acido sensitivo, el colon irritable y la enfermedad de Crohn. Que es, se trabaja desde la alimentación y son todas, son las tres son distintas. Una se para más en la parte inmunológica, se va viendo todo eso, cada uno de los casos en particular. Si salimos a lo que son las glándulas anexas del aparato digestivo, fundamentalmente un tema que ocupa mucho a la gente son lo que se llaman enfermedades metabólicas en general. Las dislipemias, o sea, el colesterol aumentado, los triglicéridos aumentados, las enfermedades que tienen que ver con el azúcar, o sea, la diabetes, o trastorno, resistencia a la insulina, síndromes metabólicos, alteraciones en el metabolismo de la proteína, o sea, enfermedades como ácido úrico, o sea, todas las que genéricamente se llaman metabolopatías, andan muy muy bien con este tipo de tratamientos y realmente se ve mejorías. Solamente con los cambios alimentarios ya encaramos bárbaros. Bien. Ya uno con el cambio alimentario se empieza a sentir mejor. De hecho. Y con la limpieza de estos canales. Claro, exactamente. Después otro punto que es importante es la estabilización, lo que se llama estabilización electromagnética. La célula electromagnética. Las células tienen cargas eléctricas y la membrana de la célula también. Sí. Entonces, de un lado y del otro tiene que haber un equilibrio electromagnético. De hecho, si no hay un equilibrio electromagnético, no va a haber un equilibrio, lo que fisiológicamente se llama hidroelectrolito. O sea, no va a haber el pasaje de potasio para allá, magnesio para acá, no va a haber, porque las cargas eléctricas son distintas, eso no se va a producir. Ese otro punto a tener en cuenta, también se utilizan técnicas como por ejemplo el biomagnetismo, es el biomagnetismo médico, biomagnetismo de Goiz, es una técnica de estabilización electromagnética. Que en algunos casos, determinadas patologías, tenemos que hacer primero eso antes que nada. Claro. O sea, hay órdenes, un orden estricto en cada una de las cosas, no son todos iguales. Eso es importante. Después nos podemos ir, si querés, a las enfermedades degenerativas. Sí. Las enfermedades degenerativas que el ser humano tiene más frecuentemente, o sea, la artrosis es una enfermedad degenerativa, las cataratas es una enfermedad degenerativa, la creosil lateral amiotrófica, o sea, de acuerdo, que te agarra, que vaya al hueso, que agarre al ojo, que vaya al cerebro, vamos a tener diferentes manifestaciones de las enfermedades degenerativas. Las enfermedades autoinmunes, o las llamadas enfermedades inmunológicas, que son las enfermedades de autogresión. Este es un punto muy interesante, porque científicamente está demostrado que es un grupo de célula, un clon de célula, que va a atacar un tejido determinado. Entonces, si vamos a agarrar, por ejemplo, la artritis reumatoidea, es un clon de célula que va a atacar un tejido colágeno, determinado tipo de tejido colágeno en el cuerpo, y eso, ahí tiene mucho que ver la parte energética. ¿Por qué? Todas las enfermedades de autogresión significan detenerte y abarajar y ir de nuevo, o sea, pasándole el limpio. Sí, sí. Esas enfermedades funcionan desde muy bien desde el punto de vista de que toda enfermedad que altere el sistema inmunológico siempre es sí o sí a partir del intestino. Claro. Las enfermedades, lo que se conoce como enfermedades alérgicas, en realidad, para la medicina biológica las alergias no existen. O sea, la alergia es un mecanismo depurativo, un mecanismo de eliminación de cargas tóxicas que están en tu cuerpo. Sí. A ver, respiramos polen y el polen no tiene por qué estar en nuestra vía respiratoria, entonces tornudamos, tosemos, estamos tratando de depurar, no es una reacción alérgica. O sea, hay una gran discusión en ese sentido, no con el nombre, sino una discusión conceptual de qué... Con el concepto de qué es... Lo cortamos o no lo cortamos. Claro. Siempre cuento una anécdota, yo en la primera clase que tuve de medicina biológica lo primero que me dijeron era por qué le daba antiinflamatorio a los pacientes. Cuando la definición de proceso inflamatorio es un proceso depurativo del organismo, de encontrar una toxina, secuestrarla, guardarla y en el momento preciso eliminarla del cuerpo. Eso es un proceso inflamatorio. Ahora, ¿y por qué le daba a un antiinflamatorio? O sea, en esos primeros 10 minutos me respondieron lo que nadie me respondió en los 6 años que tuve en la facultad. Sí. Entonces, ese es el concepto distinto por ahí. Claro. Y así determinadas enfermedades, yendo ya a las enfermedades más importantes, o sea, como dijimos al principio, la enfermedad degenerativa, la enfermedad inmunológica es cuando las cargas tóxicas ya pasaron la membrana a la célula y están adentro. Sí. Y después ya cuando entran al núcleo de las células tenemos enfermedades oncológicas, que es un capítulo muy interesante, porque desde la medicina biológica es algo muy loco. Sí. Porque nosotros, o sea, el tema de la parte oncológica tiene un diagnóstico morfológico, porque se diagnostica, más allá de la clínica, que uno se pone, ya empieza a ver pacientes y como una vez que ve cosas se da cuenta, pero hay un tema que es muy muy interesante dentro de este tipo de enfermedades, es que se diagnostica por morfología la célula. O sea, yo voy a un microscopio, miro, y digo, esta célula es distinta que esta que es la normal del cuerpo, de este órgano. Y tiene esta característica y en base a esa característica se va a una estadística y se dice, bueno, este es un tumor, un adenoma diferenciado, semidiferenciado y por estudios estadísticos y secuencia de tratamiento requiere tal o cual tratamiento. Ahora, si nosotros vamos al concepto biológico que la célula se enferma a partir del medio donde habita, lo primero que cambia es la forma. Claro. Entonces, estamos observando un cambio de forma. por lo tanto, estamos tratando, le estamos dando tratamiento a un proceso que está haciendo el cuerpo para tratar de evitar enfermarse. Exactamente. Ese es el concepto biológico. Ese es el concepto biológico. ¿Podemos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Ese es el concepto biológico. Entonces, es muy interesante jugar con todos estos términos porque realmente, a la larga, y los años te van dando la experiencia y empezás a ver y si, yo desde el punto de vista ecológico, o sea, podría hablar un montón porque soy oncólogo, pero ver el tema desde el punto de vista este es como estamos, son todos pacientes ecológicos los que medicamos. Todos estos pacientes requieren un tratamiento adhesivo como una quimioterapia, como radioterapia, o los estamos matando con el tratamiento. O en un negocio. Bueno, bueno, de eso ni hablé, ¿no? De eso ni hablé. El negocio es el tratamiento, no curarlo. No, eso, obviamente. Ese es el problema. Sí. Y hablábamos de enfermedades reumáticas y eso te absorbe mucho dolor al paciente. ¿Cómo se trabaja la medicina biológica con respecto al dolor? Es interesante el concepto biológico del dolor. Es muy interesante. O sea, el concepto biológico del dolor dice que cualquier célula, cualquier célula en el cuerpo que pierda el potencial de membrana, o sea, la carga eléctrica que tiene que tener entre determinadas cantidad de milivoltios para abajo o para arriba va a tener dolor. De hecho, o sea, eso está estudiado, o sea, cómo bajan los potenciales de membrana en los pacientes anestesiados o cómo aumentan los pacientes anestesiados. Entonces, eso, pero, ¿cuál es lo interesante de esto? Es que no necesariamente vos vas a sentir el dolor en el lugar donde está la célula que perdió el potencial de membrana. ¿Y por qué? Volvemos a Pissinger porque la Matrix que es todo agua comunica toda la célula que te lo lleva para otro lado. Exactamente. Entonces, ahí surge una técnica que es muy interesante para tratar del dolor y que da resultados extraordinarios que es la terapia neural. Y hoy se ha anexado a la terapia neural la utilización del ozono y la reposición de minerales. Son tres cosas que van de la mano en el dolor. ¿Ozono terapia? O sea, la terapia neural como estabilizadora de membrana, la ozono terapia como antiinflamatorio y antioxidante y la reposición de minerales para recuperar la actividad de contracción y relajación del músculo que siempre va a quedar en contractura sostenida para defender el lugar donde hay dolor. Viste, cuando vos tenés dolor primero que tenés una contractura estoy duro. Bueno, eso se produce por eso. Entonces, cuando vos reponés los minerales no te olvides que la situación estresante lo primero que produce es desmineralización. Entonces, al final los tengo que reponer. ¿Las contracturas también se pueden...? La contractura no existe per se. La contractura se produce a partir de un D para acomodar algo. O sea, vos tenés una contractura de cuello. Sí. Yo no tengo que perder de vista cómo está tu columna cervical. Claro. O sea, hay alguna vértebra que está fuera de lugar, que está rotada. Algo hay para que el organismo decida contracturar para sostener esa estructura con actividad. Y la cintura también. La zona lumbar. La zona lumbar. O sea, dos cosas. O sea, lo que es arriba, columna cervical, o sea, se toma como, en realidad es articulación temporomaxilar, columna cervical, hombros, y el dorso hasta, digamos, hasta la séptima dorsal. No, hasta la séptima dorsal, que más o menos para que tengan una idea de la zona del corpiño de las mujeres. Bien. De ahí para arriba es una unidad que generalmente nosotros estuvimos en el último congreso mundial que se hizo de terapia neural en Colombia en el 2016, fue el último que se hizo, y se habló un día entero sobre disfunción de la articulación temporomaxilar. Eso es elemental. O sea, que conclusión, esto es un trabajo chileno, el trabajo allá, la disfunción temporomaxilar la presentaron los mexicanos, pero basado en un trabajo chileno donde ellos aseguran que la fibromialgia es una enfermedad de la articulación temporomaxilar y no tienen, y está totalmente demostrado anatómicamente. Porque si vos ves qué es lo que pasa con la masticación en un paciente que tiene una articulación, una alteración en la articulación temporomaxilar, vas a ver cómo después los ligamentos, la contractura permanente de los maceteros, los ligamentos que van a la mastoide, por qué baja toda la contractura por el costado de la columna, que es lo que se dice que es la fibromialgia, bueno, y vos agarrás un paciente con fibromialgia y le hacés terapia neural, lo detoxificás, porque esa persona va a tener una contractura sostenida con acumulación de ácido láctico, lo detoxificás, le cambiás la comida, le hacés terapia neural, le das mineral y chau, fibromialgia, chau, fibromialgia, olvídate. O sea, se acomoda, bárbaro. Y con respecto a la parte de abajo, como vos me preguntabas, también es algo muy armónico que tiene que ver con la movilidad de la columna, pero no te olvides que la columna termina, la parte sacra tiene lo que se llaman las articulaciones sacroiliacas que manejan toda la pelvis. Entonces, la movilidad de la pelvis, la articulación de la cadera, para hablar no técnicamente y que se entienda, tiene mucho que ver. Y a dónde terminamos indefectiblemente es cómo nos paramos y cómo están nuestros pies. Entonces, cuando vos ves por la calle, es un juego muy interesante. Te puedo asegurar que lo haces. Vas estudiando a la gente por la calle. Sentate de una manera, vamos a ser propaganda de Riviera. Lo único que yo me acuerdo cuando era chico. O sea, te sentás en la vereda de un bar y empezás a ver la gente que viene caminando y vos vas a ver que no todo el mundo camina con los pies derechos. Tiene un piecito un poquito para acá o un poquito para acá. Bueno, eso se va a lo... Y eso, ¿cómo gastás la zapatilla? Eso se va a lo para arriba. Tobillo, rodillas, caderas, pelvis, columna. Te va todo. Ah, pero tenés una hernia de disco. Pero el tema es interesante. ¿Dónde empezó la hernia de disco? Y acá viene la utilización del tema del oxono. Acá sí, el tema del oxono toma un papel preponderante en el tratamiento de las hernias de discos. Hoy por hoy, a nivel mundial, es el tratamiento no quirúrgico más efectivo. Más efectivo. Más efectivo. ¿Las rodillas? Las rodillas... También. Siempre pensaba... O sea, las artrosis... Las artrosis. No te olvides. En la rodilla, entre medio, están los meniscos. Sí. El 62% del menisco es cartílago. Es cartílago. Y está compuesto... Ese cartílago está compuesto en un 62% por tejido colágeno tipo 2. Nosotros usamos tejido colágeno permanentemente como tratamiento para cualquier dolor articular. El colágeno está en nuestro cuerpo... Está en nuestro cuerpo, pero hay muchos. Hay 13, 17, según las diferentes escuelas. No es el mismo cuando hablamos del colágeno estético al colágeno tipo 2 que es el que estamos hablando de la articulación y que está solamente en la articulación y en la córnea. Ahí está el colágeno tipo 2. Hoy hay un tratamiento que ha revolucionado el mundo en este sentido que es dejar de utilizar el colágeno tipo 2 liofilizado para usar el reducido o reconvertido ¿Por qué? Porque el tamaño de la molécula es mucho más grande, el tratamiento es mucho más efectivo, mucho más rápido y aumenta mucho más rápido la producción de ácido hialurónico. Entonces, los tratamientos hoy de las monoartrosis o de las artrosis de grandes articulaciones se trabaja mucho. Calmarle el dolor rápidamente con terapia neural, hacerle sueno y darle colágeno. Eso nosotros lo usamos permanentemente y es una constante dentro de la medicina biológica. O sea, el tratamiento de las artropatías... Nosotros no hablamos otro tema interesante. Nosotros hablamos de artropatías. Entonces, siempre dentro de síndromes. De ahí tener las artropatías inflamatorias, las artritis, las degenerativas, la artrosis y las metabólicas, la osteoporosis. Las tres tienen tratamientos distintos. Las tres. Claro. ¿Y se puede llegar a tratar también un principio de Alzheimer? El concepto biológico del Alzheimer tiene que ver con la nutrición de las células. Y eso hoy lo ha demostrado ese concepto que para nosotros es muy viejo. Hoy está demostrado desde la neurociencia. De hecho, los médicos que hacen neurociencia aconsejan mucho la parte nutricional y el ejercicio permanente. O sea, entender que las células es como un músculo. Lo tenés que ejercitar todos los días y crear nuevas interconexiones. Pero para crear una nueva interconexión, qué sé yo, con un Sudoku, por ejemplo, que es una de las cosas que más rápido produce interconexiones porque cada cuadrito que resolvés está creando una nueva interconexión. Tenés que tener un nutriente necesario para eso. Claro. Entonces, y acá entra un juego en el cual la metodología diagnóstica que tiene la medicina biológica como son los escáner es muy importante. Porque qué es lo que nos bloquea o nos va quelando los minerales en el cuerpo, los metales pesados. Por ejemplo, nosotros estamos en una zona donde el agua, el arsénico, acá, artículo número uno. Sacar la cuenta, también el año 97 me hicieron un escáner en un congreso mundial en Brasil y me dijeron, ¿dónde vive usted que tiene arsénico? O sea, ahí me hice mi primer escáner. Y, bueno, el arsénico va quelando determinados minerales. Y vos vas a los estudios, yo lo veo en los escáneres que hago acá de la gente de acá de la zona y todos los que tienen arsénico tienen los mismos minerales que helados. Entonces, es una constante, o sea, no hay muchas vueltas. O sea, no van a ser los mismos minerales que le faltan al fumador, que tiene el cadmio aumentado, ¿entendés? O el que trabaja con plomo y tiene el plomo aumentado, o los que tienen mercurio, o los que tienen tóxicos, muy común ahora el tema de todos los tóxicos, pesticidas, agroquímicos, todo eso, que tienen metales pesados, todos, de hecho, viste que tienen, no sé si has visto, que tienen clasificaciones de acuerdo a los colores. Bueno, eso tiene que ver con los metales pesados que tienen. Claro. Y eso va a producir un trastorno de los minerales. Entonces, es muy importante la conducta de nutrir al paciente. El diagnóstico rápido para saber qué es lo que le está faltando y darle a ese cuerpo lo que le está faltando. Darle a ese cuerpo lo que le está faltando. Exacto. Y esa es una manera respecto tanto al Alzheimer como a la eficiencia vascular cerebral, las pérdidas de memoria en personas muy jóvenes que dicen, che, llama la atención que me olvido de las cosas. No hay que no darle importancia a eso. Inmediatamente recurrir a nutrientes. Inmediatamente recurrir a nutrientes y detoxificar el cuerpo. Cambiar la alimentación en esa persona de 50 años que consulta porque le está llamando la atención que hace un tiempito que no sabe dónde dejar la llave del auto. Sí. Le cambiás la alimentación y le empezás a suplementar nutrientes y la cosa empieza a cambiar. Qué bárbaro. Es maravilloso. Es maravilloso. Y otra enfermedad que, otro síntoma que últimamente vi que está proliferando que mucha gente tiene problemas de tiroides. Bueno, acá, si hay cosas que me llaman la atención acá en el canal de Tuertos, el tema es terrible la cantidad. Acá hay dos cosas. Una son las artropatías zoonóticas que ya no se ven tanto porque ha cambiado, ya se ha venido la gente a la ciudad. pero acá era una zona yo hace 20 años atrás veía problemas de articulares o enfermedades zoonóticas. ¿Qué serían zoonóticas? De los animales. De los animales. Claro, de las enfermedades del campo. Hay una enfermedad, hay un tumor que tiene los Hereford, el ganado Hereford que tiene en los ojos que produce una artropatía impresionante en las personas que han tenido contacto con eso. Eso se estudió mucho en Entre Ríos. Hubo un pionero de eso que fue el doctor Kosarinki del cual tuve la oportunidad de ser el subdirector de su centro de oncología y realmente eso ha tenido un trabajo espectacular. Lo había hecho con gente del frigorífico de La Helena, ¿te acordás? Ah, sí. Bueno, ahí había hecho todo un trabajo de investigación con las artropatías zoonóticas. Pero volviendo a lo que vos me preguntabas del tema de tiroides. Es notable el tema de la cantidad de pacientes con tiroides que hay en esta zona con hipotiroidismo. Con hipotiroidismo. Con tiroides tenemos todo. Sí, sí. Con hipotiroidismo acá en la zona de Benado Torto. Hay un tema. Hay un tema. O sea, la desregulación hormonal tiene multiplicidad de factores por un lado y por el otro lado son todos distintos de acuerdo a la edad. Si viene un chico de 20 años y me dice doctor tengo alteraciones en el laboratorio y me medicaron. Sí. Desde el concepto biológico yo siempre que no haya pasado los seis meses de tratamiento yo le saco la medicación directamente y le cambio la alimentación y pruebo a ver qué es lo que pasa. A ver. 98, 99% no requiere la medicación. Reacciona bien. Ahora, si yo estoy en una aparición de un hipotiroidismo en menopausia es otra cosa. Sí, es otro tema. Porque yo tengo un eje el concepto que hay que tener que no es biológico es un concepto que ya hoy de hecho hay una especialidad y hay médicos que tenemos esa especialidad que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología que es una especialidad que toma el sistema endocrino como un eje no como tiroides aislada páncreas aislados no, un eje. Entonces yo puedo tener una afectación de tiroides y no tener el problema en tiroides. Entonces yo encuentro una señora menopáusica con un trastorno de tiroides yo ya sé desde el BAMO que tiene una alteración porque tiene disminuida toda la actividad ovárica no sé cómo está su glándula y no sé si está regulando con la de hidroepiandosterona o la DEA la hormona de moria no sé si me está regulando o no me está regulando ahora ¿me puede afectar a cualquiera? Y sí, sí bueno y eso tenés como tenés también el mismo tipo en la misma situación la aparición de la diabetes es la menopausia que tienen que ver con un desequilibrio del eje obviamente con una alteración intestinal pero con otro factor que tiene que ver con los minerales porque esto es estadística mundial esto no lo dice el doctor Todaldo el 13% de los pacientes que tienen aparece diabetes a esa edad con un trastorno hormonal tienen un déficit de cromo se puede aportar presencia de un trastorno un déficit de cromo y estoy tratando a un diabético como si tuviese no sale más de su diabetes entonces y termino con neuropatías y un montón de cosas que tienen mucho que ver con no cambiar lo que dijimos al principio no cambiar lo que está haciendo lo que decía Einstein no pretenda resultado distinto haciendo todo lo mismo haciendo siempre lo mismo acá es exactamente lo mismo si no cambia la bocha va a seguir siempre igual va a seguir siempre igual exacto y relacionándolo con la alimentación el tema de la difusión sexual también se puede tener un tratamiento y puede mejorar con el tema de la limpieza ahí hay una multiplicidad de factores porque entra mucho la actividad de aminoácidos o sea como trastorno de la actividad sexual hay un montón que tienen diferentes como te diría diferentes miradas pero dentro de la medicina biológica se trabaja de la siguiente manera o sea yo tengo que escuchar la preocupación del paciente y decirle que se deje de preocupar y que se empiece a ocupar y ahí entramos en un terreno donde yo te puedo asegurar que más allá del trastorno químico ya te digo tratamiento generalmente es con aminoácidos y se regula se regula bien suponiendo que hubiese falta de arginina o sea toda una serie de cosas que pueden aparecer acompañando a trastornos prostáticos en el hombre pero la disfunción sexual en sí yo siempre digo que el 50% de la disfunción sexual se la lleva con quien estás o sea la disfunción sexual a cualquier edad tiene que ver con tu complemento claro entonces si vos estás disconforme si vos tenés algún tipo de terapia entonces y después en la mujer se ve también con lo que se llaman los stop energéticos o los campos interferentes ¿qué son los campos interferentes? son las cicatrices de cirugía las cicatrices de cirugía son campos interferentes que pueden bloquear toda la actividad hormonal y eso se desbloquea con terapia neural yo acá tengo un caso que fue fue el primer caso interesante con respecto a esto que vi de un matrimonio que después de tener un hijo que tenía 8 años consultaba por que la señora tenía falta de cirugía y se le hizo el desbloqueo con terapia neural y se ¿para cuándo lo desbloqueó se hace uno o dos veces no más una vez que se desbloqueó ¿qué es un campo interferente? te lo hago fácil supongamos que este fue un surco eso es un cascote en el medio del surco yo pongo agua por acá estas más se pudren y las de allá se secan porque no fluye la energía eso es un campo interferente vos desbloqueás cuando hablás de energía hablás de chakras como estaciones energéticas como estaciones energéticas sí, correcto hablamos ya en el programa hablaron de ese tema es súper interesante como equilibrio de la corte exactamente es muy muy interesante el equilibrio el organismo es una máquina perfecta o sea ponerse a sacarle mano al cuerpo el reiki es uno de los de los caminos a seguir para alinear ayuda mucho ayuda muchísimo o sea el cuerpo ya te digo es una máquina perfecta o sea desde el mismo concepto o sea no podés pensar que es solo físico que es solo físico exactamente hoy en día exactamente y por qué pensás que la sociedad se está volcando a este nuevo a estos nuevos caminos esta apertura que está teniendo yo creo fundamentalmente porque me he empezado a mirar para adentro esa es la salida hacia adentro no busque afuera lo que está adentro o sea es mi manera de pensar sí ya está el libre albedrío da para todo exactamente la salida la salida